¡Oh Dios mío! ¡Rollins! ¡Sister Abigail! ¡En los estados! Estamos muy contentos de que eres nuestro amigo Y esta es una amistad que nunca termina Un pay-per-view donde todos los campeonatos son defendidos Pintaría para que fuera un evento muy bueno ¿Pero Clasus Champions logró cumplir con las expectativas deseadas? La respuesta es no Amigos sean bienvenidos a La Última Crítica Amigos como ustedes saben tengo otro canal que se llama Ataraxia En el cual voy a empezar a subir esta sección de La Última Crítica A partir de la próxima semana Y ojo que en esta semana puede que ya caiga el primer video Y créanme que les va a gustar La primera buena decisión que hicieron fue hacer que Drew Gulak Retuviera el campeonato crucero Realmente se me hubiera hecho un tanto arriesgado Quitar un reinado el cual pues le costó mucho al luchador O sea le costó mucho hacerse de su nombre Construir su personaje y llegar hasta donde está ahorita Para que llegue un payaso el cual hace unas cuantas semanas Estaba en un stable ridículo llamado Lucha House Party Y pues también llegar Humberto Carrillo Una persona que a mi parecer tarde que temprano va a ser campeón Pero al igual que el lince dorado siento que todavía están muy verdes para hacerse con el oro Así es que este fue el primer acierto del pay per view En cuanto al combate la verdad es que no fui del todo fan Digo no fue malo, no fue aburrido Pero siendo honestos los cruceros nos han dado mejores combates Y siento que este combate fue lento Tenía sus secuencias las cuales te atrapaban Pero una vez que terminaban esos escasos segundos Volvía a la normativa repetitiva y pues yo no fui fan Otra cosa que para mi fue un acierto fue darle respeto a The Only Club Porque seamos honestos AJ Styles no podía perder el campeonato de los Estados Unidos Contra un Cedric Alexander Aunque dentro de mi dije Si Cedric llega a ganar se va a llevar pues bueno un push considerable Y Styles puede ir de una por el campeonato universal Así es que ole, ole por esa decisión si se hubiese llegado a tomar Además a diferencia de muchas personas yo fui fan de que Styles Una vez después de haberle ganado a Cedric Este le siguiera atacando y apareciera The Only Club Luke Gallows y Karl Anderson Y también empezaran a golpear a Cedric Alexander Dándole a entender que pues ellos son la facción que domina Raw Y que no importa que ya te humilló uno de sus integrantes Van a venir los otros y también te van a humillar Eso es compañerismo chingada madre Lo malo de este combate fue su estructura Pues empezaron dándose con todo Los combates suelen iniciar de menos a más Aquí iniciaron de más a menos Y pues eso hacía que como que perdieras un poquito el interés Aunque la duración fue perfecta Para lograr el objetivo que querían Si siento yo que como que algo le faltó Además el hecho de que AJ Styles esté en el kickoff De Lesnable ¿Cómo lo vas a mandar? Y vas a poner a Rowan en el main event En el show principal En el pre main event O sea, hello Antes de continuar el video Le quería mandar un enorme saludo A los donadores del mes de septiembre Que son Frontzac, el enviciado Raidel RKO AJ Thiago El cual ya ha donado dos veces Team Kick Y José David Muchísimas gracias por apoyar el canal Aquí van a estar apareciendo sus nombres Y de verdad Gracias por el apoyo Continuemos con el video Iniciamos el show con Seth Rollins y Braun Strowman Por los campeonatos en pareja de Raw Pues lo cual Lo bueno de aquí fue Que el combate para mí estuvo bien Digo, tenía una construcción muy pobre Y muy poco llamativo Y pues realmente lo que vi me gustó Y el hecho de que hayan perdido los campeonatos Creo que fue un acierto Porque al igual que lo dije en mi directo de predicciones El que ellos perdieran Iba a ser Que pues el combate por el Universal Se sintiera un poquito más como de pique entre ellos Y que ahora sí se sintiera como una rivalidad Así es que Cool por esto El combate por el campeonato femenino de SmackDown Fue una porquería Fue una basura Realmente Aquí lo único bueno que le puedo ver Es que Bayley sigue siendo campeona Y aguanten Antes de que me digan ¿Qué? Broco, ¿Cómo es posible? Que te alegre Que Bayley siga siendo campeona Churra ¿Acasual ella te quitó todas las neuronas que te quedaban? A ver, tranquilos A ver, o sea Sí me quitó Pero me quedaban como cuatro Y me quitó una Así es que No le echen toda la culpa a ella, ¿vale? Lo bueno de que Bayley siga siendo campeona Es que ponte a analizar esto Si Bayley sigue teniendo este reinado malo La persona que se lo quite Pues prácticamente se va a ganar A gran parte de la fanaticada Además Si Charlotte hubiera ganado Ve tú a saber Quién le hubiese quitado el campeonato Porque, o sea Es una Charlotte Flair No va a perder Contra un talento en ascenso Contra un nuevo talento Charlotte no va a caer ante Asuka Charlotte no va a caer Ante Kylie Zane Charlotte no va a caer Ante Mandy Rose Y eso es algo que Bayley Sí puede hacer Porque que Charlotte Pierda contra una novata La va a dejar mal En cambio con Bayley Es muy diferente la situación Se va a aplaudir Pero si analizamos Lo malo del combate Fue la forma en que terminó Porque sí La patada que Charlotte Le dio a Bayley Fue Uff Una joyita Pero que Charlotte Una nueve veces campeona Una señorita Que le quitó la racha A Asuka Una de las rachas Más importantes De los últimos tiempos Pierda de esta manera Yo nada más digo ¿Y dónde está La Women's Revolution? Revival contra New Day Aquí lo bueno fue que The Revival Se hizo con los campeonatos En pareja El combate a mi parecer Estuvo agradable Y ya nos hemos librado De The New Day Como campeones absolutos De SmackDown Live A pesar de que The Revival Ganó E inclusive hicieron Un speech Como de que Ahora los callados Son los que tienen que tener Los más en cuenta Los más peligrosos Yo creo que no se sintió Como que una victoria Tan pesado O sea le están ganando A una de las facciones Más over De la última década Casi casi al nivel Como de The Shield Y no se sintió Como que le hubieran ganado O sea se siente Como que vaya Van a tener otro reinado Más que se los van a quitar En un 2x3 Entonces pues yo creo Que eso es lo único Malo que no se sintió Una victoria como tal Pero pues sí Este fue el segundo Cambio de manos Titulares Y el último Luego teníamos Alexa Bliss Y Nikki Cross Contra Mandy Rose Y Sonya Deville Aquí pues realmente El combate pues estuvo Entretenido Desde que Alexa Bliss Y Nikki Cross Ganaron los campeonatos Pues quieras que no Son el tag team Que más prestigio Le ha dado a los campeonatos Porque salen todas las semanas Porque no desaparecen Porque no salen Cada mil años Para luchar Y tener un combate Contra Jovers locales Entonces eso Se les tiene que agradecer A Alexa y Nikki Que les están dando vida A esos campeonatos Y la verdad es muy bueno Que ellas sigan Con el reinado Porque así El día de mañana Que realmente llegue Un equipo De la talla de Sonya De Billy Mandy Rose Que ya es un equipo Conocido Que ya está formado Pero que a lo mejor Tenga un poquito más De experiencia Van a poder seguir Dándole más vida A estos campeonatos Que hasta que ellas Los ganaron Estaban extintos Y ojo Que jamás se me va a olvidar Que los ganaron El día de mi cumpleaños Fue el mejor regalo Que puede tener baby Shinsuke Nakamura Contra The Miz Por el campeonato Intercontinental Este combate Realmente creo que Lo único bueno Que le puedo dar Es el hecho De que Nakamura Puede seguir siendo campeón A pesar de que yo Le iba al Miz Y que la unión Entre Sami Zayn Y Nakamura Va a hacer que las barreras Del idioma No afecten al Nippon Ya que Sami Zayn Le dio vida A este combate Sami Zayn Haciéndola de Paul Heyman Entreteniendo a The Miz Distrayéndolo Se sentía como Una amenaza real Espero que Sami Zayn Y Nakamura Sigan trabajando juntos Un poquito más de tiempo No toda la vida Pero pues mínimo Unos cuantos meses más Porque la unión De estos dos Está cool Y pues lo malo Fue que fue un combate Irrelevante Un combate que Si no lo ves No te perdiste de nada Y que en la historia La gente jamás Va a volver atrás Y decir Oigan ¿Se acuerdan del combate Entre The Miz y Nakamura? Yo creo que No hay nada más que decir El campeonato femenino De Raw Entre Sasha Banks Y Becky Lynch Terminó de la peor manera Por descalificación De parte de la propia Becky Lynch Atacando a Sasha Con una silla Dándole la psicología Del primer ataque Que Sasha Le hizo a Becky El combate duró demasiado Para que Pues tuviera un final Verdadero Con una campeona Ya sea Becky Venciendo a Sasha O Sasha venciendo a Becky Pero creo que WWE Quiso cuidar muy bien De ambas Y estoy seguro Que tal vez Haya un Hell in a Cell Entre estas dos El próximo Pay per view Lo cual estaría interesante Porque así Si les perdono El final de mierda Que nos dieron Si el próximo mes Va a haber un Hell in a Cell Entre Becky Y Sasha Pero donde no sea el caso Tremenda mierda De final En serio Fue un combate Que de verdad De verdad De verdad No te vea Amigos Si se quiere unir Al servidor de Discord El link está en la descripción Ahorita somos 55 personas Y la meta es llegar A 100 Al igual que los invito A que me sigan En el canal de Twitch Donde próximamente Estaremos haciendo streams Con un poquito más De libertad Que aquí en YouTube El link también Está en la descripción Y únete a la comunidad A ver a cuántos seguidores Podemos llegar Eric Rowan Contra Roman Reigns En un combate Sin descalificación Rowan gana Ya que regresó Luke Harper Y pues Eran los Luke Dion Brothers Esta vez no sé Si se van a seguir Llamando así O si se van a llamar De otra forma Pero vuelve Luke Harper A pesar de que hace unos días Se informó Que WWE seguía Sin planes para él Entonces Pues vamos a ver Que le depara A Harper Y a Rowan Estos que han sido Ya equipo Por mucho mucho tiempo Harper es un gran talento Rowan Pues es un luchador Que la verdad Para mí no sirve de nada Pero pues vamos a ver Que pasa Espero que no les den Los campeonatos Espero que pues simplemente Harper lo traicione Y vaya por un campeonato No lo sé Pero no los quiero ver De equipo Lo bueno es que Harper regresa Pero lo malo es que Pues bueno Para que haga equipo Con Rowan Y pues bueno En cuanto al combate Nah Se me había olvidado El de Kofi Kingston Contra Randy Orton Y fíjate Fue tan malo Que ni me acordé Tremenda mierda De final amigo Tremenda mierda De final Kofi Kingston Sigue siendo campeón De WWE Yo no sé por qué Siguen explotando Este feudo Que ya nadie nos importa Era para que Orton Hubiese ganado Pero bueno X No quiero hacer corajes Y ya nos vamos Con el main event Que fue Seth Rollins Contra Brom Strowman Un combate Que duró 11 minutos Hasta el de Kofi Y Orton Duró 20 Para ser main event Duró muy poco Y pues de verdad Es que nada destacable Que recordar del combate Seth Rollins Sigue ganando Seth Rollins Sigue siendo campeón Prácticamente Ya venció Un Lesnar Ya venció Un Strowman Simplemente Strowman Lo utilizan Pues para que sea La pute La pute De los campeones Universales Y que le humillen Entonces pues Que lastima A mi si me hubiese gustado Que Strowman Hubiese ganado Para que Define Lo atacara Y hablando de Define Lo bueno De este combate Fue que Define Apareció Ataca Seth Rollins Y seguramente Vamos a ver Un combate De estos El próximo mes En Hell In Asel Así es que Yo no lo sé Amigos Pero si Fue un evento La verdad Que no merece La pena ver Antes de acabar El video Le quiero mandar Un saludo A Santo A Raul A Nicolás Y también A Mr. Fabry Por haber comentado El Dope En mi foto pasada Si tu quieres Que te mande saludos En el video de mañana Simplemente ve a mi twitter Donde me puedes encontrar Como Arroba Broken Guión bajo Link en la descripción Y aquí Donde esté el tweet fijado Obviamente No va a ser este Simplemente Te estoy dando el ejemplo Va a ser el tweet fijado Y aquí Va a estar El video Que estás viendo En estos momentos Voy a estar poniendo Última crítica De Clash of Champions Tu dale Retweet Y le das Like Y automáticamente Te mandaré saludos En el video de mañana Tienes que dar Retweet Y like Si solamente das Retweet Y no das like No te mandaré saludos Al igual que si solamente Das like Y no das retweet No te mandaré saludos Así es que Espero que estén Muy activos Y se ganarán Sus saludos Mañana Mi nombre es Brokenha Crítico de todo Y experto de nada Y espero que tengas Un día muy Tuuu Swing Un beso Y nos vemos Al rato En el directo Después de Raw Bye Bye Sos